Cinco puestos de vacunación estarán habilitados este jueves 21 de octubre para que los jóvenes de 12 a 17 años, sin factores de riesgo, acudan a colocarse la vacuna contra COVID-19 aquí, en Pérez Celedón. Aquí repasamos esos centros y la cantidad de dosis disponibles para este grupo para que usted, amigo televidente, lo tome en cuenta. En horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde, Salón Comunal de Palmares, 120 dosis disponibles, Eváis de Los Ángeles, 60 dosis disponibles, Eváis de Rivas, 48 dosis disponibles, Salón Comunal de San Ramón Sur, 48 dosis disponibles, el Polideportivo de San Isidro del General, 252 dosis disponibles. Recuerde muy importante la tarjeta de vacunas, la cédula y el acompañamiento por parte de un adulto.